Si yo gano no le puedo dar una nalgada a ella Tu puedes elegirlo Claro Dale pues, a la cuenta de 3 1, 2, 3 ¡No! ¿Qué pasa? ¡Nitro! ¿Dónde? ¡TITANIC! 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 ¡El Titanic! Porque acuérdate hermano, que es el Titanic Porque estamos en donde? ¡Estamos en agua! ¡Es del Titanic! ¡Claro! ¡Así mismo! Aunque Nitro en Habana No entiendo por qué ¡Ah! ¡Aqua! ¡Aqua de agua! ¡Aqua! ¡Como pichecina! ¡Exacto! ¡Como mis pene! ¿Me entiendes? ¡What?! ¡Oh! Bueno hermano Lo importante es que estamos en... ¡Marico! Estaba preocupado weón ¿Por qué hermano? Yo dije... ¿Y ese poco de culo esta noche es para mí entonces? No, no, no... No lo dividimos entre los dos, ¿me entiendes? ¡Claro! ¿Cuáles me vas a dejar a mí? ¡Ninguna! 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 ¡La más fea para ti! ¡Yo le voy a dejar a ti! ¡La que ya! ¡La que ya! ¡La que ya! ¡La que ready! ¡La que no! ¡Ni 1500! ¡La que están listas ya! ¡Bueno mi gente! ¡Esto es un programa más de... ¡Pen! ¡Chau! ¡Party! ¡Quédatelo! Desde la ciudad de Valencia Recuerda suscribirte Darle like Y sobre todo ¡Activar la campanita! Porque si no, me verás en hilo en tu ca... ¡No, no, no! ¡En tanga! ¡En tanga! ¡Afuera de tu casa! ¡Malo! ¡Malo a mí adentro! ¡Oh! ¡Bueno! ¡Recuerden! Mi Instagram es odsalvadorpiso Y el mío es nitrogbng ¡Llévatelo! 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 Nitro, el guardia nacional bolívar ¿Cómo fue la vaina? ¡Jajaja! ¡El de la vaina! Mi gente, sin mucho más que decir Sin mucho más que preámbulo Vamos a ver qué nos conseguimos ¡Hola mi gente! ¡La gente bella! ¿Cómo está la gente bella de Valencia? ¡Bien! ¿Cómo se llaman ustedes? Rafael ¿Y tú? Valentina ¿Y tú cómo te llamas? Juan ¿Y tú cómo te llamas? Antonella Mira acá, amiga bella, ven, 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 ven ¿Tú cómo te llamas? Delta ¿Y tú? Joaquina Mira, yo estoy haciendo hoy una encuesta, ¿no? La encuesta es la siguiente ¿Dónde es el sitio más loco que alguna vez alguien le ha puesto la lengua en su cuerpo? El más loco ¿Dónde? El sitio más loco donde alguien ha puesto la lengua en su cuerpo ¿En dónde? En el ombligo En el ombligo ¿Y tú? Sí, en el ombligo también ¡Ay! Como que se lo hicieron ustedes dos ¡Ja! Declaraciones con Pen Show Party No, mentira ¿Y tú, mi amor? El más loco No tiene que ser algo sexual, o sea En el ombligo ¡Y me voy! ¿Cuál es el secreto? El más loco Ya besé uno ¿Cuál? Ok El más loco El más loco Un huevo buenísimo El más loco El más loco No sé El más loco No No Ni tú Coño, eso es para mujeres Pero no te lees Se para un colegio Pen Pen Show Show Party Party Pen Pen Show Party Party Pen Pen Show Show Party Party Mira, escúchame Bueno Una encuesta aquí ¿Tú ya eres o novio? No, no, somos amigos Bueno, la encuesta Escuchen la encuesta ¿Dónde es el sitio más loco Que alguna pareja Les ha puesto la lengua? Verga Está difícil El más loco Porque tú digas Este sitio está loco Me estaba lambiendo hoy Que la rodilla Coño La espalda baja Aquí atrás Ajá, ajá El chavo ya digo La espalda baja La espalda baja No, no, más abajo no me dejo Y tú, y tú No sé decir Está difícil Bueno, la última ¿Quién es el más infiel? ¿Los hombres o las mujeres? ¿Las mujeres? Los hombres de calle De calle De calle Bueno, miren que de Valencia Esto es Pen Show Party Llévatelo Gracias Hola, ¿cómo están? Bien ¿Cómo lo están pasando? Excelente ¿Cómo lo están pasando? Perfecto, excelente ¿Y tú hermano? Excelente ¿Ustedes son? Andan en pareja ¿Ustedes dos y ustedes dos? ¿A ustedes dos? A ellos dos Mira, les tengo un juego en pareja Fácil El juego se llama Beso Nalgada O cachetada Si ellos ganan Nalgada Nalgada O cachetada Nalgada 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 Dale A la cuenta de tres 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Eh, 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 eh Mire, escúchame, voy a caer acá Estoy haciendo una encuesta ¿Quiénes son más infieles? ¿Los hombres o las mujeres? Los hombres ¿Por qué? Porque son hombres ¿Te has montado cacho alguna vez? Sí ¿O viste esta soltera? Sí ¿Porque te montaron cacho? No me he montado ¿Qué coño de madre? Vale, ah No sabe lo que tiene Pa' ver una vueltica Señores, este hombre está ciego Ese hombre está ciego Escúchame Una pregunta más Y me voy ¿Cuál es el sitio más loco Donde alguna pareja Te ha puesto la lengua? ¿Te ha puesto qué? La lengua Aquí, 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 aquí En la oreja Sí ¿Y te gusta? En Ben Show Party Ben Show Party Llévatelo Gracias Everybody's going to the party Have a real good time ¿Cómo te llamas tú? André ¿Ustedes son novios? Yo tengo un juego aquí para las parejas Ponte por este lado Mira, mira esa pareja Mira esa pareja Esta pareja está mejor que Me lo juro Este juego es sencillo Se llama Nalgada Cachetada Mira esa cachetada Mira esa cachetada Mira esa susto Pero no, huevón Es corta nota ¿Cómo llego yo a cortarle la nota así? Papi, papi Bueno, una pregunta y me voy ¿Quiénes son más infieles? ¿Los hombres o las mujeres? ¿Y por qué? Las mujeres ¿Las mujeres? Ya habló la cuajima, compadre ¿Y usted qué piensa? Papi, no, no, no Lo contrario, lo contrario ¿Nadie? ¿Los hombres? Nadie ¿Los hombres? Nadie Llévatelo Hola Marico, ven acá ¿Cómo te llamas tú? Me llamo Luis Mira Luis Porque tú lo vienes Se fue corriendo Marico, ¿te tienes miedo? No sé No, huevón Qué loco Miren, miren Ven, ven Ven, marica Ven, marica Ven ¿Qué pasó, mamá, huevón? Épale El chamovino Me chupó el micrófono Y se fue ¿Qué? ¿Estás retándome? Ahorita no puedo beber Ahorita no puedo beber Escúchame Estoy haciendo una encuesta ¿Qué es eso que ustedes tienen atrás? Es chiquito Empieza por ser Y a veces se le pone negrito Y arrugadito ¿Qué estilo vos? Marico, el todo No, 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 yo no tengo chiquito Yo no tengo grande Bueno, mi gente bella De Valencia, esto es ¡Combia, Marico! Yo no tengoие ¿Qué? what YouTube Castillo ¿Qué? 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 Gracias.